Una mujer lesionada fue el saldo de un hecho de tránsito registrado entre la calle 69 y 79 de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto. De acuerdo con la información, la mujer que circulaba a bordo de una motocicleta color roja con color blanco circulaba sobre la calle 69 cuando al llegar al cruzamiento con la calle interseccional se percata que venía otra motocicleta y pierde el control del manubrio, terminando por derrapar. La mujer, quien iba a bordo de la motocicleta Honda, resultó con lesiones de consideración, por lo que tuvo que ser atendida por paramédicos de la Cruz Roja. Posteriormente, habría sido trasladada al nosocomio para una mejor valoración médica. Al lugar, arribaron los elementos de tránsito para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. En tanto, la segunda unidad se le dejó ir minutos más tarde, debido a que frenaron a tiempo y no fueron los responsables del accidente. Otra versión indicó que el conductor de la segunda motocicleta intentó volar su alto, por lo que la mujer al intentar esquivarlos, perdió el control de su motocicleta y terminó por derrapar. En Felipe Carrillo Puerto, los índices de accidentes cada día van en aumento, sobre todo en unidades de dos ruedas, es decir, motocicletas, que al parecer circulan a exceso de velocidad. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.